Baúl, te lo recuerdo Baúl, te lo recuerdo Baúl, te lo recuerdo Ayer te vi caminabas por el esquí Sin darte cuenta que mis ojos te miraban Ayer te vi caminabas por el esquí Sin darte cuenta que mis ojos te miraban Ibas de brazo con el otro que ahora tienes Donde siempre me juraste que eras mía Ibas de brazo con el otro que ahora tienes Donde siempre me juraste que eras mía Ibas de brazo con el otro